La Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara ha presentado a través del área de fiestas el evento San Pedro de Moda, una actividad novedosa que acogerá las calles de San Pedro con un desfile de los comerciantes locales. La responsable del área, María Guerra, ha explicado que se trata de una idea perseguida por la tenencia desde hace algún tiempo y nunca antes se ha hecho algo así. Hola, buenos días, gracias por vuestra asistencia. Bueno, pues estamos aquí esta mañana reunidos para presentar un evento que en San Pedro yo creo que nunca se ha hecho, que es San Pedro de Moda. Es un evento que ya llevamos algún tiempo queriéndolo realizar, ya Julio había contactado con nosotros y este año se ha logrado con el patrocinio de la Tenencia de Alcaldía de sacar adelante el evento. El evento es San Pedro de Moda, que se va a realizar del 19 al 21 de julio. Va a consistir de desfiles de moda, tanto masculino, femenino e infantil. Se va a hacer por diferentes calles, va a haber diferentes formas de hacerlo. Bueno, durante dos días se van a hacer diferentes pases de moda por calles del pueblo y otra que será la gala final que se va a realizar en el Boulevard. Hay que decir que con este evento se va a contar, bueno, ya hemos tenido contacto con los diferentes comercios de San Pedro y se va a contar con ellos para hacerlo. Yo creo que le voy a pasar la palabra a Julio, que es el que sabe más del tema de este, de cómo se va a realizar todo. Buenos días a todos y gracias por estar aquí presente. Antes que nada, quiero agradecer enormemente a la Tenencia de Alcaldía de San Pedro por creer en nosotros y en nuestro proyecto. Realmente un poquito nuestra historia aquí en la Costa del Sol ha iniciado en el 2015 con una actividad, con una gala final en el Ayuntamiento de Estepona, pero siempre hemos tenido a San Pedro como parte de nuestras actividades en el Boulevard de San Pedro. Y bien como ha dicho Mari, hemos presentado varias veces un proyecto para intentar hacer un... como vestir un poquito de moda las calles de San Pedro y fue que utilizando la gala internacional que tenemos nosotros, que es una competencia de modelos femeninas y masculinas, hemos integrado el concepto de San Pedro de Moda al evento. Por lo cual hemos pensado que realmente era interesante primero pensar en el comercio local como proyección internacional, porque el evento no se limita únicamente a San Pedro, sino que el evento tiene una proyección internacional. Porque tendremos, por ejemplo, miembros de los jurados que vienen de Alemania, que vienen de Suecia, que vienen de Italia, justamente para elegir parte de las modelos que en octubre desfilarían en la Marbella Fashion Week. Entonces pensamos que realmente San Pedro ha crecido mucho en los últimos años y creo que, por qué no, convertirlo de alguna manera con los comercios locales en un concepto realmente de moda. Por eso fue el lema de llamar al evento San Pedro de Moda y que tenga una duración de tres días en su primera edición. Se van a hacer dos días moda en la calle. Está todavía en las calles por determinar. Tú sabes que cortar una calle lleva una serie de prejuicios para el pueblo. Entonces ahí se van a hacer. El día 19 será en una calle, el 20 será en otra. Y la gala final será en el boulevard, donde, como bien Julio ha dicho, ahí se van a elegir, pues yo creo que son dos modelos que después irán a la gala internacional. Hay que decir que va a haber tanto pase de modelo como masculino, femenino e infantil. La idea fue justamente esa, ¿no? Digamos, nosotros podíamos haber convocado diseñadores de fuera o comercios de otra parte de San Pedro, pero creemos que realmente si es un evento internacional y va a tener proyección fuera, lo importante es que muchas de estas personas que también hacen turismo aquí en San Pedro, o en Marbella, también vea la actividad comercial que tenemos aquí. Por eso hemos decidido que un mínimo de cuatro tiendas por día puedan mostrar sus próximas tendencias dentro del evento. Yo creo que sí es una manera de estimular un poquito el comercio local, que se piense que realmente, es decir, proyectar geográficamente a San Pedro al mundo, no únicamente a nivel de aquí que la gente pueda saber, sino también que uno diga, cuando hable de San Pedro, diga, aquí está San Pedro, San Pedro tiene moda, San Pedro tiene turismo, San Pedro tiene una buena gastronomía, y que mucha gente de fuera pueda decir, ¿por qué no visitar San Pedro? ¿por qué no comprar en San Pedro? ¿por qué no apostar por San Pedro? Nosotros tenemos el Showstar Models nuestro, hasta el año pasado, llevaba incluido, era un concepto nacional internacionalizado, pero llevaba adentro el tema de las mises también. Este año hemos separado la marca, hemos quitado completamente las mises, que no forman ya parte del concepto de Showstars, y por eso apostamos por un nuevo concepto, que es el concepto de la moda en sí, ¿no? Quizás algunos de vosotros sabéis que nosotros llevamos la Mercedes-Benz Fashion Week en Düsseldorf, en Alemania, como producción internacional, somos también propietarios de la Marbella Fashion Week, entonces, ¿qué intentamos con todo esto? Es de alguna manera crear previos actividades, y San Pedro es una de estas previas para futuras actividades que tenemos en Alemania, o en Marbella en octubre, ¿no? Por ejemplo, parte de las modelos que van a desfilar aquí en San Pedro, desfilarán el 20 de septiembre en la Mercedes-Benz Düsseldorf, y partes de ellas también, o casi todas, seguramente van a desfilar también en la Marbella Fashion Week. No, yo por mi parte, no, realmente no, realmente de mi parte yo no presentaré nada, ni tampoco ningún otro diseñador que no pertenezca a San Pedro, posiblemente únicamente en un tema de complementos, invitemos a un diseñador de joyas de Madrid, que se llama Gustavo Marinaro, y nada más. Nos olvidamos a veces de lo que es lo local también, que hay muchas multimarcas aquí que necesitan un poquito más de apoyo, y fue lo que yo le comentaba siempre a Mari también, digo, creo que lo importante es un poquito que nuestra propia gente, los que viven aquí, digan, mira, se hace algo por nosotros. No solamente nos limitamos a un concepto de que se muestra en San Pedro, nada más, porque si hay un evento únicamente que queda limitado a San Pedro y no sale del límite de San Pedro, tampoco le vemos mucho sentido, ¿no? Eso lo puede organizar cualquiera. Nosotros lo que queríamos hacer justamente era, utilizando nuestra experiencia con el evento de Show Star, que el año pasado hemos hecho la noche blanco en San Pedro de Alcántara también, y la haremos nuevamente este año en El Guiño, es justamente decir, San Pedro, aquí estamos nosotros, mira nuestro equipo de modelos que vienen de fuera, realmente es el primer año que incorporamos tantos modelos internacionales, que viene una chica de Italia, una chica de Inglaterra, una chica de Suecia, una diseñadora que se llama Sonia Anderson, que desfiló en el Festival de Cannes, viene como miembro del jurado. Entonces, es decir, estamos trayendo un grupo de gente con un perfil determinado que va a conocer en un evento de moda la ciudad de San Pedro de Alcántara.